Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues antes de iniciar el video de una vez aclaro que si a ti te llego este correo quizá no vale tanto la pena que veas este video mejor abre tu cuenta de correo, abre el correo que te mando NU, léelo detalladamente y listo a menos de que quieras que yo te platique más o menos como funciona si no te llego el correo pues si quédate porque te voy a explicar de manera muy sencilla como es que va a funcionar este tema y que es este tema si que ahora ya todos podemos diferir nuestro plan de pagos fijos en nuestra deuda en la aplicación de Nubank esto no es nada nuevo, Nubank ya nos lo permitía hacer a diferentes usuarios y porque yo no había subido este video antes por la sencilla razón de que a mi no me lo había permitido, porque a mi no me lo había permitido porque normalmente yo liquido mi deuda antes de la fecha de corte cuando uso NU porque NU no lo uso tanto uso más mi cuenta de Citibank Amex o mi cuenta de Eibank o mi cuenta incluso ahorita de RapidCard entonces Nubank no lo he usado mucho y es por eso que no me había salido a mi la opción pero Nubank antes lo que hacía era mandarte un correo y decirte oye tienes una deuda de tanto yo lo que te ofrezco es que puedas diferir esa deuda que tienes, no sé mil pesos, dos mil pesos en diferentes mensualidades, pero esto no es gratis claro, te van a cobrar un interés adicional sobre estos pagos que vas a diferir a un plazo, el cual entre más largo sea el plazo más caro va a ser pero ¿cuál es el beneficio? de que quizá tú tienes tu deuda de dos mil pesos y no la puedes liquidar nada más tienes mil doscientos y tenías pensado hacer el pago mínimo nada más para no afectar tu historial pero pues aún así te iban a cobrar interés sobre la cantidad restante entonces lo que te decía Nubank es ok estos dos mil pesos si quieres te doy la opción de diferirlo a dos meses mil y mil, entonces a ti ahí si te convenía porque no incurrías en intereses moratorios si no eran intereses por dividir el plazo y adicional a ello no dañabas tu historial crediticio entonces era una herramienta bastante buena si no tenías para cubrir tu deuda en ese mes y es algo que Nubank ha hecho bastante bastante bien pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? ahora con este correo nos están asegurando de que ahora todos podemos diferir nuestro pago a plazos fijos eso quiere decir que si en tu fecha de corte pues ahora debes tres mil porque usaste tu tarjeta Nubank lo puedes dividir a ciertos plazos que nos va a permitir seleccionar la aplicación y entre más largo sea el plazo obviamente más intereses nos va a cobrar entonces esto es algo bastante bastante sencillo incluso quería hacerlo quería hacer un pago y ver si me lo podía diferir a meses en mi fecha de corte pero mi fecha de corte todavía falta es por ahí de a mediados de mes y ahorita estamos a fines de mes entonces pues ya no se va a poder es una lástima entonces dije pues de una vez vamos a anunciarlo que dice en Nubank somos humanos como tú y entendemos que a veces puede ser difícil pagar el total de tu saldo entonces ahora en un par de clics podrás diferir parte del saldo de tu tarjeta de crédito Nubank mediante un plan de pagos fijos desde la app y aquí nos dan cinco sencillísimos pasos e incluso no solo no se los pongo porque no lo tengo ahorita no tengo ninguna deuda con Nubank sino porque aquí abajo en un gif te lo explican de manera muy muy fácil dice asegúrate de tener la app actualizada eso es muy importante debes de tener la última versión y que tu estado de cuenta ya haya cortado entonces tú debes de tener cierta deuda y tu fecha de corte ya debió haber pasado entonces ahí en tu misma aplicación de Nubank en la pantalla principal te va a aparecer el botón de diferir entonces nada le das clic en diferir después simplemente eliges qué es lo que quieres pagar este mes o sea puedes no sé de esos tres mil pesos adelantar mil quinientos y el resto de los otros mil quinientos de tu dedo de tres mil lo puedes diferir a tres meses quizá a cierto plazo ¿no? entonces tú ya adelantas un pago y lo que ya no alcanzaste a pagar lo difieres a ciertos meses los cuales te van a cobrar una comisión revisas los términos y condiciones que te va a dar de tu plan y simplemente realizas el pago acordado y continúas pagando en mensualidades el saldo de tu estado de cuenta o sea realizas el pago de lo que decidiste pagar ahorita y lo que resta lo pagas en mensualidades y aquí tenemos un pequeño gif muy bueno vean esto pero es muy sencillo mira aquí está tu aplicación simplemente aquí está tu pago lo que debes de pagar antes de tal fecha de pago y aquí aparece un botón que dice diferir en la pantalla principal entonces simplemente le das en diferir y ahora te sale tu saldo en pagos te explican ¿no? tienes las opciones de diferir todo el saldo o solo una parte hasta en 12 pagos mensuales o sea lo puedes desplazar hasta un año yo no te lo recomiendo que lo hagas ¿no? sé total tranquilidad diferir tu saldo no afecta tu historial crediticio somos transparentes porque te dicen cuánto vas a pagar y tú tienes el control porque puedes tú elegir los pagos que vas a hacer y esto sin ninguna penalización tanto ni en tu historial crediticio ni por intereses moratorios y finalmente tenemos esta pantalla que dice aquí eliges los detalles y sale cuánto quieres diferir o sea puedes no diferir todo que es lo que ya te comenté y en cuántos meses lo quieres diferir y aquí te dice dos meses de por ejemplo el saldo que quieres ahorita dice cero pesos porque aquí la muestra es cero pesos y luego abajo te dice cuánto es el total que vas a pagar entonces está súper transparente súper bueno y por eso dice queremos ser 100% transparentes contigo y explícate todos los detalles de esta emocionante funcionalidad lo cual es bastante bueno si ayuda mucho a la gente pero igual es un arma de doble filo ¿no? no vayas a diferir a plazo fijo no sé el pago de tu despensa el pago de gasolina que son pagos que tú haces recurrentemente no te conviene se va haciendo una bolita de nieve ¿no? por ejemplo la despensa la estás pagando no sé quincenalmente incluso a veces semanalmente entonces si tú un pago que haces semanalmente lo difieres a 12 meses y luego el siguiente pago lo quieres diferir otra vez a 12 meses y así se va haciendo una bolita de nieve llena de intereses y vas a valer queso ¿no? aquí nos dan algunas recomendaciones y dice antes de diferir por favor asegúrate de estar al corriente con el pago de tu tarjeta de crédito ANU o sea cuando tú vayas a diferir no puedes deberle ANU ¿no? o sea no puedes tener saldo moratorio si lo deseas puedes adelantar el pago de tu plan y recibir un descuento en el interés e IVA contáctanos y te explicamos cómo esto es igual una forma de respaldarte porque por ejemplo tú lo puedes diferir no sé a 6 meses porque es lo que tú sientes que vas a poder pagar no sé a lo mejor compraste de contado un refri y ese refri lo difieres a 6 meses con cierto interés pero te cayó el bono de año nuevo entonces tú puedes adelantar ese pago y recibir un descuento esto igual está bastante bien se considera que por ahora no se pueden diferir compras de otros planes de financiamiento no retiros de efectivo ni compras realizadas en el extranjero en otra moneda o sea no puedes diferir por ejemplo tu pago de tarjeta de crédito de otra tarjeta de crédito si decidiste hacer la mala jugada de pagar otra tarjeta de crédito con tu tarjeta de crédito o quizá un crédito hipotecario y demás ¿no? ese tema de financiamientos no los puedes diferir tampoco el retiro de efectivo ya que la verdad yo no lo recomiendo mucha gente lo busca igual afecta tu historial crediticio porque das imagen de que necesitas dinero en efectivo eso está muy mal y aparte te pueden comer ciertos intereses te cobran ciertos intereses extra ¿no? o bueno tampoco las compras realizadas en el extranjero en otra moneda simplemente porque es el tipo de cambio y demás ¿no? se hace todo un rollo y finalmente recuerda que el plan de pagos fijos no afecta tu historial crediticio simplemente es una herramienta que te ayuda ¿no? esto es obvio porque si afectara tu historial crediticio pues sería una babosada ¿no? bueno no tanto quizá los intereses que te cobran aquí serían menores a los intereses moratorios pero también se volverían intereses moratorios sería un rollo ¿no? eso sería como toda esta novedad si quieres que realmente yo lo haga yo puedo hacer ahorita una compra esperarme a la fecha de corto y hacerlo en vivo sin ningún problema si lo quieres ver así no bastó con el gif que te pusieron aquí que la verdad está bastante bien sin problema lo hacemos y cualquier duda que tengas déjala acá abajo en los comentarios si es algo que yo no te puedo responder seguramente alguien de la comunidad lo va a hacer o seguramente podemos buscar a Nu y aclarar ciertas dudas y pues bueno eso sería todo por este video espero que te haya gustado espero que te haya servido y que pues si no te gusta este tipo de videos mejor ponte a leer el correo que te llegó o la notificación eso sería todo por este video yo soy Archislas esto es mi stream al cuadrado bye